Viajeros del Tiempo es un trabajo que hemos estado realizando desde el principio de la gestión, donde nosotros considerábamos que era necesario que se viva la historia de Trelew, que se pueda percibir y con Diego Gatica, que es el jefe, el director de Patrimonio e Investigación Cultural, empezamos a proyectar este programa, este trabajo, que va a comenzar el martes 1 de octubre. Este trabajo consiste en poder, a través de los lugares históricos y culturales de la ciudad, como es el Turin, el Teatro Verdi, el Teatro Español, la Capilla Tabernacle, todos lugares donde va a haber actividad y van a haber actividades que hubo en la época del nacimiento de Trelew. Hemos hecho un trabajo para que las escuelas puedan visitar estas actividades, darle valor realmente a lo que fue, darle valor a lo que fue Trelew, digamos, con tanta cultura. Es un recorrido por los distintos edificios históricos que tiene nuestra ciudad y va a tener una intervención artístico-cultural, desde la danza, el canto, el audiovisual, que me estoy olvidando, el dibujo, la pintura, se van a intervenir distintos edificios, bueno, mostrando un poco nuestra identidad que tenemos como ciudad. Va a haber recreación artística, lo vamos a poder encontrar el día primero por la tarde, sentado en una mesa del Hotel Turin, a Saint-Exupery, el autor del Principito. Hay algo que nos diferencia, que Trelew tiene mucha historia y muchos hechos a lo largo de, bueno, hablamos del 1886 al 2024, pasó mucha agua bajo el puente y Trelew tiene muchas historias para contar a través de estos edificios históricos que son parte del patrimonio arquitectónico que tiene la ciudad de Trelew.